que haya un Ministerio de Ciencia y Tecnología que no es un mero hecho cosmético, no es un hecho casual implica un cambio trascendental en el cual se le otorga a la ciencia y la tecnología el papel que tienen en los países desarrollados como motor del conocimiento, de la creación de empleo de la economía en todas sus formas y esto es algo novedoso porque históricamente la ciencia de la Argentina tuvo un papel más bien decorativo y cosmético y teníamos científicos como teníamos pintores y otro tipo de artistas no se esperaba ningún impacto económico de la actividad científica en general entonces el crear el Ministerio implica un componente esencial de este nuevo modelo productivo que tiende a agregar valor a aquello que se produce cuando planteamos un modelo económico que se basa en el conocimiento no solo estamos planteando una estrategia para insertarnos en la economía global o sea, de una visión meramente economicista sino que estamos también apuntando a un objetivo social porque las sociedades que basan en el conocimiento, la creación de riqueza necesitan de un alto nivel educativo y esto está asociado a sociedades más democráticas y a una mejor distribución de los ingresos ha habido un incremento exponencial de los recursos hemos limitado por 5 el presupuesto desde 2003 hasta ahora destinado a proyectos de investigación y desarrollo en todas las áreas hemos fortalecido todo el sistema científico en cuanto al número de recursos humanos pero además hemos tomado medidas tendientes a acoplar efectivamente este motor al aparato productivo un motor sin poleas, sin engranajes es bastante inútil para mover nada y el sistema científico además de estar debilitado y abandonado estaba desacoplado sobre la base de los cambios que se están dando es factible pensar en que este modelo va a tener éxito y el otro elemento que nos lleva a pensar eso es lo que estamos mostrando ahora en Tecnópolis que es una postal tridimensional de un futuro al que podemos llegar es muy difícil ponerse de acuerdo en el diálogo político en lo inmediato sobre todo porque lo que se discute es quién va a ser el presidente es muy difícil llegar a un acuerdo entre dos personas ambas con un solo presidente posible y si uno analiza el debate al que estamos asistiendo no se ve una propuesta de país diferente al menos no se discute en general eso ni aparecen alternativas lo que estamos mostrando en Tecnópolis es concretamente una postal del país al que podemos llegar y podemos llegar efectivamente porque estamos mostrando que en el presente ya hay desarrollos que nos permiten afirmar que estamos avanzando en ese sentido confiamos en llegar al millón y medio de personas en el próximo fin de semana al ritmo actual la fraude de público ha superado las expectativas realmente no solo en forma cuantitativa sino si uno ve el estado de ánimo de la gente cómo disfruta de esta exposición el entusiasmo sobre todo de los más jóvenes y los chicos se ha creado además un ámbito comunitario muy importante todo el área de la playa para practicar skate para patinaje va a ser un ámbito que es un parque público donde además de tener la oportunidad de obtener el esparcimiento la gente va a poder aprender cosas